Artic o Artico, la película que dirige Joe Peña con el actor Matt Mickelson. Esta es una de las películas que está fuera de competencia y definitivamente ya vi por qué. Yo creo que es la película más floja, sino hasta puedo decir que es la película más mala que he visto en este festival. La cinta es, ¿se acuerdan de aquella película de Robert Redford? Que precisamente también se presentó aquí en Cannes. Cuando Robert Redford se mete a su bote, todo le sale mal en el bote y está tratando obviamente de sobrevivir. Bueno, Matt Mickelson, métanlo en la nieve. La película empieza con el avión de él, ya se ha estrellado, él está en el Ártico. Y de repente llega un helicóptero que también sufrió un accidente. Ahí rescata a una chava, una copiloto, y ahí es precisamente nada más sobrevivir. El problema con esta película es que pese a que está bien actuada por Matt Mickelson, que obviamente siempre hace las cosas bien. Pese a que está bien actuada, la película es totalmente predecible, totalmente sensiblera, da risa incluso, las situaciones son de risa, y un final verdaderamente norteamericano, hollywoodesco, que no le deja más que peor sabor de boca cuando uno termina de ver la película. Rescatable la música, está bien, rescatable obviamente como se filma, rescatable la parte de la fotografía. Siempre ha sido muy complicado fotografiar en blancos, cualquier fotógrafo te lo puede decir. Fotografiar la nieve es muy complicado, y creo que aquí eso es lo que más obviamente a mí me gusta y me destaca. De ahí en fuera, la película de verdad es totalmente borrable.